Ahí ya estamos viendo en pantalla la receta del cheesecake, ¿saben qué? Sin azúcar, niñas. Esto es maravilloso. Pongan atención porque el ingrediente para la base son 120 gramos de galletas sin azúcar molida, 45 gramos de mantequilla para el relleno, 400 gramos de queso crema, 3 huevos, 18 gramos de sucralosa, 200 gramos de crema y un yogur natural. Además, necesitamos salsa, para la salsa de frambuesa, 100 gramos de frambuesa fresca o congelada, como su guste, 120 gramos de mermelada de frambuesa sin azúcar. ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Estamos aquí muy bien acompañado nuestro chef Jorge O'Ryan. Bienvenido, Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Oye, qué rico un cheesecake sin azúcar. Bueno, las que estamos un poco a diez. Mamá, hay que echar ojo. El verano hay que cuidarse, qué buena una alternativa que quede igual de rica, ¿cierto? Porque queda igual de rica. Exactamente, igual de rica, más saludable. Más saludable todo el rato, menos calorías. Así que vamos a partir de una vez. ¿Cómo hacemos el relleno? ¿Qué es lo que más nos gusta? Mira, lo que hay que... ¿Cómo se parte el relleno? Ok. Mira, es bastante sencillo. Perfecto. Primero hay que hacer una base con galletas. Estas son galletas sin azúcar. Molidas, sin azúcar. Galletas molidas sin azúcar. Sin azúcar. Y a esa base lo que se hace es agregar... ¿Molidas con la mini pimer? Sí, molidas con la mini pimer, exactamente igual. Ok, perfecto. Porque tú nos vas diciendo qué echar, dale. ¿Lo puedes echar todo? Todo, todo, todo. Eso, póngale, póngale. Después mantequilla. Hay que retirar la mantequilla. Lo ideal sería que fuera un poco más pomada. Ya, le metemos la mano. Sí, se metió un poco. ¿Tienes lavaste la mano? Sí, la va, la va. Si quieres hacerlo, depende de como tú quieras. No, métale la mano. Lo importante es que se limpia. Camilo en la cocina. Qué rico. Trabajando. Gran cocinador, gran cocinero. Hay que desesperar a los hombres. Métale la mano, hermano. Sí, sí. Yo le voy a meter la mano. Igual como que... ¿Quién quiere meter la mano? Yo a la mero, yo a la mero. ¿Qué es lo que es? Esa es tiramiza. No, paro, es un suspiro limeño. Suspiro limeño. Mira qué rico. Ya, después de que se te quie. Claro, después, bueno, esto se tiene que mezclar con las galletas sin azúcar y se pone como base en el molde. Ok, perfecto. Queda la base en el molde. Lo pones abajo. El molde siempre metalizado, ¿tienes que ponerle mantequilla o algo así? No, porque este ya tiene suficiente. ¿Acequito? Tampoco. ¿Tampoco? Es que tiene alta mantequilla. No es necesario aplicar absolutamente nada. Ok. Entonces, lo que haces tú en este instante sería... Camilo, igual no hizo otra buena pega, ¿eh? Yo la hago, yo la hago, mira. Sí, mira, por favor, por favor, mira. Pero dirígelo, Jorge. No, si acá tengo que... Aplastar, claro. ¿Así? Sí, exacto. Ya. Echémosle todo, ¿no? Sí, esto todo. Y todo esto es sin azúcar. Mira. Y las palmas arriba, las palmas arriba. También canto yo esta, mira. Esta que es mía, esta que es mía. Ah, por cantar la historia que me pasó. Estábamos cocinando. Es mujeres primero. Bien. No me haces mal, Camilo. Que la mano la meto. Perdí la 13 con la cacheta que me pegaste. Entonces, mira, mira, mira. Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo va ahí? Bastante bien. Bastante bien, dice una cara. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Mira cómo es. Mira, muy bien. Mientras por... Bueno, ahora seguimos con toda la parte más líquida, el relleno. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos yogur. Yogur. Yogur, ¿no es cierto? ¿Cuándo puedo meter el aparatito? Al final de. Siempre al final. El yogur, ¿no es cierto? Yogur. Aquí tenemos la crema. Una cocina con confianza. Está maravilloso. Esto no tiene azúcar, ¿cierto? Sí. ¿Eso sí? ¿Verdad? Este sí. Ah, no. Hay otra versión sin azúcar. ¿Y estas galletitas que traen acá? Sin azúcar. Estas también son sin azúcar. Ah, ya. Bueno, esta. Yogur, crema. Crema, ¿cierto? Los huevos. Los huevos. Ya. En este caso, la sucralosa. Sucralosa, chiquillo en la casa. Sucralosa. Perfecto. Muchas veces la gente ocupa estella, pero el problema es que se entiende a amargar. Ah, mira qué buena. Entonces, nosotros comemos, bueno, en los productos comemos esterias, mezclas con sucralosa y... Los edulcorantes tienen la particularidad de que endulzan más que el azúcar. Esa es la gracia. No tienen calorías, pero endulzan. Sí. ¿Cuánto hay que ponerle como para que no sea demasiado dulce? Va a depender de lo que tú utilices. Porque muchos edulcorantes, según el esterias, si tú lo utilizas mucho y le das temperaturas sobre los 100 grados, tiende a tomar un toque de amargor. Amargor, claro. Entonces, el esterio no está recomendado. ¿Le recomiendas azúcar? Sí, se puede mezclar con azúcar. Pero poquito. Un poquito. Hey, 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 hey. Oye, si me viera a mi mamá no lo creería. En la cocina. Vale, vale, vale. En la menuda me quise meter a la cocina. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que acá en mujeres primero uno aprende. Así no, no, así no. Así no, así no. La coreografía. Así no, así no, así no, no. La porotita, la porotita. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No, así baila, me acuerdo. Los cubanos, ¿cómo se mueven los cubanos? No, bien. Maravilla. Muy bien. Muy bien. Pero pónganos una cumbia, señor director, por favor. ¿Qué cocina más te tenés? ¿Qué? Eh, eh, ya no. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Para la izquierda, para la derecha. ¿Qué? Acuérdense, amigas, que cuando uno cocina con alegría y con amor la comida queda muy, muy rica. Ya, ahí estamos. Estamos listos. ¿Listo? Volvemos a traer. Ya, cuida la cadena. Ordenense. Ya, aquí después tenemos queso crema. ¿Ya? Queso crema. ¿Eso le podemos meter mano también? ¿Es el light también? ¿Es el light? Ah, sí, esta versión es light. Ya, crema. Eh, va con crema, porque, a ver, con una cosa que esté preparada sin azúcar, pero indica que tampoco tenga más calorías, porque él tiene crema. Sí, claro, claro, no se engañe. No hay que engañar. Ya, tiene todo menos las calorías del azúcar. Exacto. No, toquemos el timbre y la conserja. Y bajamos un poco la grasa con el queso crema light. Oye, ¿y el queso crema también le podemos dar un toquecito en el microondas para que esté más suavecito o tú no lo recomiendas? No, no, sí se puede. Lo que pasa es que lo que es importante es, hay gente que mezcla muy rápido esto con batidora, ¿ya? Y lo tal es no hacerlo con batidora, porque no quiero que suba tanto, no entre aire. O sea, error. ¿Ya? O sea, no entro a la cocina. No más. De a poco, de a poco. ¿Por qué? Porque si esto toma mucho aire, cuando tú lo cocines, va a salir, después va a bajar. Si ves que quedaron burbujitas, se llenó de aire. Entonces, lo que se puede mezclar, lo vamos mezclando con la paleta. Justo lo que me gustaba hacer, no se tiene que hacer. No, acá no se puede. Aquí tiene que ser más... Mi amor, no te voy a hacer un top disc cake. Claro, compra lo mejor en un barco. Lo puede hacer. En el secreto de Olivia tenemos... Claro. ¿Los secretos de Olivia es tu pastelería? Claro, nosotros hacemos, en este caso... Y yo te lo hago conmientras. No solamente cosas sin azúcar, sino también cosas saladas, como lasañas, todo pasta fresca. Todo lo hacemos en el... Pero caché que es bueno meterlo al microondas para ablandar el queso crema porque... Quedan dos minutos, chicos. Así que hagan mal. ¿Y dónde están ustedes el secreto de Olivia? ¿Dónde está? Nosotros estamos en Príncipe de Gales con Monseñor Eduard. ¿Ya? Mi querido Jorge... 6803, sí. Es que caché que los hombres no pueden hablar y mover las manos. No, no, no. Es difícil. Nosotros así. Somos así con la mano y con la piel. Es verdad. Sí, todos los de nosotros. Ya, perfecto. Entonces esto, cuando está bien mezclado... Bien mezclado. Ya. No como ahora. No como ahora, pero se puede... ¡Bien! Se pone en el... Acá adentro. ¿Ya? Ya. ¿Se le puede meter la mano para mezclar? Y también se puede meter... ¡Bien! La gracia es... Es como la cocina de tu casa. Después nuestro secreto es eso, que solamente hacemos cosas que nos gusta hacer y que nos quedan bien. ¿Ya? Entonces esto se mezcla. Y además son fáciles de hacer también, ¿no? Son bastante fáciles de ver. Acá no tenemos energía la comida. ¿Ya? Ya es tu la... Yo acá me la compro. ¿Ya? Yo lo tienes que llevar al horno. Y yo acá me la compro. Oigan, atención chicos. Oigan, va al horno, oro. Va al horno. Esto al horno es a 90 grados Celsius, ya, por 20 minutos. La televisión, la televisión. ¿Apetamos o no? Voy a ir al horno. Les repito. Claro. La de merengue. Les repito. A 90 grados durante 20 minutos. Se deja enfriar y sale como está acá. Se tiene que enfriar. Muy bien. Y después de enfriar, lo que nosotros hacemos... Me pasan las otras. Esa es una mermelada sin azúcar. Decorar. Sí. Se saca. Ay, yo soy buena maestra. ¿Puedo? Sí. Le hecha mermelada sin azúcar. Aquí. Lo otro. Y tenemos... Oye, lamentablemente este cheesecake se va a acabar acá en el estudio. Sí, qué pena. Ahí. Claro. Y el otro se... Claro, tú le echas... Y ahora le puedes echar la... ¿Los berries? Sí, los berries. Que nos decías que pueden ser frescos o congelados. Pero tiene... Ahora hay que aprovechar que están frescos. Oye, atención. May Santa María se está escapando con el cheesecake. Agárrala. Agárrala por ahí. Pacho, agárrala. Oye. Ok. Bueno, se agregan la... Los berries son frescos. ¿No? Aprovechar la temporada. Y después... Nosotros tenemos... Gracias. Una olada. Una olada. Y se termina así como esto. Ese es. ¿Y cómo se termina? ¿Con gelatina? ¿Le ponen algo de gelatina? No, nada más gelatina. Nada más gelatina. Y al refrigerador. Al refrigerador. Buenísimo. Oye, mi querido Jorge o Ryan Cheff. Esto es sin azúcar. Maravilloso. Nos encantó. Este es un puesta de un cheesecake. Quiero llenar un par de... Díganme su también. Porque estos son sin azúcar. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Por favor, vayan a este año. Tu mujer tiene un amante y marido también. Vayan a vernos. Venga, éxitos con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Que no te retene en la casa. Los sin azúcar de compañero, chicos de... Mañaneros, que están listos. Chao, chao. Chao, todo mañana.